Este video que fue colocado en las redes sociales se hizo viral. En él se muestra a una empleada escolar amenazando a una conserje con llamar a ICE si continúa trabajando en el plantel. La hija de la mujer amenazada colocó el video en las redes sociales. La joven dijo que después de encontrar un trabajo que realmente le gusta, su mamá estaba muy contenta. Sin embargo, una mujer la estaba acosando todos los días. Agregó que ese día llegó llorando y diciendo que va a renunciar a su trabajo porque la mujer la amenazó con llamar a inmigración. La respuesta en las redes sociales no se hizo esperar. El video se compartió miles de veces y llegó a manos de los directivos de la escuela Founders Classical Academy, quienes tomaron de inmediato cartas en el asunto e informaron a través de un comunicado que fue colocado en las redes sociales que la acción tomada contra la mujer es inaceptable y que la empleada fue despedida de inmediato. Horas más tarde, la joven borró el video señalando que se hizo justicia y que ya no querían más drama ni ella ni su madre. Informó desde San Antonio, Texas, Pilar Haynes para Mundo Hispánico.